¿Qué es lo que se llama Derecho y Transparencia Claves para el Gobierno Abierto? ¿Qué es lo que se llama Derecho y Transparencia Claves? ¿Qué es lo que se llama Derecho y Transparencia Claves para el Gobierno Abierto? ¿Qué es lo que se llama Derecho y Transparencia Claves para el Gobierno Abierto? De aquí en adelante, todo lo que yo diga, incluso tómenlo como mentira. Sean escépticos. ¿Para qué? Para que sin esos prejuicios vayan viendo si aceptan o no lo que yo les voy a plantear, si les sirve, perfecto, y si no, bueno, estudien en la parte contraria. Ahora, entonces, ¿tenemos una idea de lo que es el Derecho? ¿Sabemos lo que es el Derecho? ¿Tenemos una idea más o menos de lo que es Transparencia? Hemos visto que en algunos municipios no. ¿Y el Derecho? ¿Qué será el Derecho? ¿Sabemos lo que es el Derecho? ¿Qué idea tenemos del Derecho? Bueno, pues vamos a adentrarnos más allá, o del gobierno, al gobierno abierto. ¿Y qué entendemos por gobierno abierto? Ustedes saben lo que son los monitos babuinos. Resulta que los monos babuinos son esos que están allí. Y hubo un experimento que agarraron a 10 monitos babuinos y pusieron 5 aparte, y otros 5 los pusieron en una jaula, con una escalera, con unos cambures, unas bananas, y por supuesto los monitos, el primer impulso cuando ven las bananas es subirse allí. Resulta que cuando se monta uno, llegan a los 4 restantes y les han echado agua fría. Por supuesto no les gusta el agua fría y empezaron a entender que cuando uno se monta le echan agua fría. ¿Qué hicieron? Le cayeron a palo al que se montaba. Resulta que fueron cambiando uno a uno, entonces el primero cuando llegaba, que no sabía lo del agua fría, se montaba y los demás le caían a palo. Pero en ese momento ya habían quitado ese refuerzo negativo, pero lo que sabían era que había que caerle a palo al que se montaba allí. Llegó un momento que los 5 que estaban allí, ninguno había pasado por esa experiencia negativa del agua fría, pero le caían a palo porque estaban... Eso era así. Resulta que ¿por qué se hacía? Bueno, porque siempre se ha hecho así. Vayan para una alcaldía, vayan para un registro, vayan para un tribunal, vayan para la Asamblea Nacional, y no de decir de la Asamblea Nacional Constituyente, la sediciente Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque es así. Entonces hay que quitarse eso de la cabeza para entender que vamos a analizar y hay que ser críticos. Y como aquí no somos monitos, allí está la cita y pueden buscar ese experimento. Voy a hablar de algunos números que a mucha gente no tiene por qué gustarle, pero las cosas, como le dije, hay que decirlas. Y cuando ubicamos la situación de Venezuela, hay muchísimos índices. He tenido la oportunidad de participar en el World Justice Project Rule of Law Index, que es el Índice de Estado de Derecho. Y vamos a ver cómo Venezuela se ubica en ese Índice de Estado de Derecho. Resulta que del sistema regional, o sea, la región latinoamericana, de 30 países estamos en el número 30. Resulta que en el estándar económico de 38 países estamos en el número 38. Y resulta que a nivel global, de 126 países estamos en el número 126. Uno de los aspectos a tomar en cuenta es el Open Government o gobierno abierto. No en vano, ya vimos algunas maneras por qué estamos de último lugar. Es que ni siquiera entendemos qué significa gobierno abierto. Y vemos cómo en esos sectores que forman parte de gobierno abierto, como lo que es leyes, la publicidad de las leyes, y acceso a la información oficial, el derecho a la información, no solamente el derecho a la información en el sentido del derecho a la libertad de expresión, sino tener acceso a la información pública. También estamos de último. Participación civil o participación ciudadana. Y mecanismos de queja. Porque hemos visto que a las personas que se quejan por servicios públicos, hasta los reciben con perdigones y con tiros. Entonces, tenemos que emprender en Venezuela es una tarea prácticamente imposible. Y hay que decir las cosas. Venezuela es el peor país para emprender. Había que decirse. ¿Por qué es el peor país para emprender? Porque no tenemos clara cuál es la idea de derecho. Y pensamos que derecho es la imposición, la orden, el mandato del Estado hacia sus, entienden supuestamente, súbditos. Cuando en realidad somos ciudadanos. Y es todo lo contrario. El derecho es la mejor organización del ejercicio de nuestras libertades. El Código Civil, el Código Comercio, todos esos códigos, incluso, digamos, esta disposición de derecho privado, es para ponernos nosotros de acuerdo de cómo vamos a ejercer nuestras libertades. E incluso en el derecho público, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho tributario, es para controlar el gobierno. Lo contrario como esta gente lo ve. Esa fotografía que está ahí, o ese dibujo, esto remarca uno de los elementos más especiales del derecho constitucional, que es el sometimiento del rey. Y me dicen que un rey, que podía hacer lo que le da la gana, y le dicen en 1215, usted no hace lo que le da la gana, usted se somete a la constitución. Y esa es la idea de constitución, que hay que recuperar. El sometimiento del poder, el sometimiento del Estado, y principalmente, el poder ejecutivo. Porque si no, vamos a estar en estado de barbarie, en poder llevar todo por la fuerza. Como, digamos, principio de la humanidad, todo fue primero a los golpes. Resulta que hay un principio, que es, donde hay sociedad, hay derecho. El entorno social, la libertad, el hecho de intercambio sin limitaciones, te genera las normas que han de regular la sociedad. Y luego, es que a través de la participación representativa tradicional, o los nuevos mecanismos, es que organizamos ese intercambio social. ¿Para qué? Para generar riqueza. ¿Para qué? Para generar libertad. Para hacerlo en libertad. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pueda ejercer el propio destino, el propio programa personal. El artículo 20 de nuestra constitución, y no es porque esté en el 20, igual que en muchas constituciones, no dice, tenemos el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, lo que quiera estudiar, con quien se quiera unir, los hijos que quiera tener, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso es el derecho, para liberarnos. Sea en un entorno clásico, o sea en un entorno digital. Todo esto tiene que ver en las nuevas tecnologías, el entorno digital está, es para hacernos más ciudadanos, es decir, para controlar más el gobierno. Eso no está en vano, esa es Juana de Arco, Juana de Arco, sabemos más o menos la historia, estaba en contra del orden establecido, y vimos lo que le pasó. Es decir que una ordalía, una inquisición, procesos inquisitoriales son los que vemos ahorita. El concepto de democracia, participación a través de los parlamentos, los parlamentos estarían cambiando a participación ciudadana, parlamento como lo queramos ver, parlamento, congresos, asambleas nacionales. ¿Por qué? Porque si no, los regímenes totalitarios tienen la idea de que el derecho es para imponerse. Y tenemos ahí el caso de una gaceta oficial de 1933, de una ley habilitante con la cual se sustentó todo lo que fue el régimen nacional socialista, como muchos otros regímenes nacionales socialistas. Entonces vemos como el gobierno abierto en sus distintas lugares, responsabilidad, leyes justas, gobierno abierto y acceso a formas de reclamación. Vamos a, rapidito, a pasar por aquí. Entonces vemos que, a pesar de que ya lo habíamos señalado, la publicidad de las leyes, verdaderas leyes, no leyes habilitantes, leyes de emergencia, leyes constituyentes y cualquier otro invento que tenemos por allí. Derecho a la información, libertad de expresión, artículo 13, solamente no se puede ver desde el punto de vista de proferir información, sino recibir, participación ciudadana y mecanismo de queja. ¿Y cómo lo logramos? Sencillo. La sociedad civil. La sociedad civil es la actora, es la propietaria de los derechos, es a través de los cuales nosotros hacemos el derecho. Me gusta llamar la atención un trabajo sobre la democracia monitorizada de este autor, que es profesor de Derecho Constitucional, John Kane, que habla de que la democracia monitorizada es monitorizar al gobierno, monitorizar a los agentes de poder. casos más cercanos, tenemos transparencia internacional y en el caso específico de Venezuela, transparencia de Venezuela que tiene unos programas interesantes, tienen índices también propios de Venezuela, tienen en Instagram una política de no más guisos, para que no haya más guisos, y yo rescato la idea de los derechos humanos o derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales, con ocasión a la reciente visita que tenemos del alta comisionado, pensamos que es nada más a la gente que la torturan y que la matan, el derecho a la información es un derecho humano, producto de la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, no en su dimensión material, sino la propiedad como valor, y por supuesto todo lo que es la libertad de asociación. Vemos entonces que entre las recomendaciones un verdadero y genuino gobierno digital, libre acceso a la información pública, trámites telemáticos verdaderos, privacidad de los ciudadanos, monitoreo en tiempo real de los contratos presupuesto y ejecución en tiempo real, porque la tecnología te da para que exactamente en tiempo real tú puedas ver lo que está pasando, plataformas de reclamaciones en tiempo real. y la descentralización de la función pública, básicamente lo mismo, en la misma línea en que vamos. ¿Para qué? Porque el startup, emprendimiento o empresa, independientemente de que estamos a la semana el emprendimiento y el startup, no me gusta desgastar la palabra emprendimiento porque pareciera que es muy distinto a lo de empresa, como si fuese algo menor, algo minúsculo, ay, emprendedor como si no fuera importante. El emprendedor y el empresario son lo mismo. ¿En qué sentido? Busca generar riqueza, busca generar prosperidad, para que cada uno de nosotros, independientemente, podamos ejecutar nuestras formas de, nuestro plan de vida. Quiero finalizar, entre varias reflexiones, una, una cita de Aristóteles, habíamos arrancado con Sócrates, ahora con Aristóteles, el fin de la polis es vivir bien y son estos medios para el fin. Polis es una vida perfecta y autárquica. Esto es, como dijimos, vivir feliz y honradamente. Entonces, vemos que el coético vuelve otra vez hacia arriba, porque siendo Venezuela el peor país para emprender, no nos queda otro remedio, no nos queda otra salida que hacerlo y salir adelante. Porque cualquier mínimo cambio hace que podamos surgir para generar una sociedad 4.0, un gobierno 4.0 y una sociedad y un ciudadano 4.0. ¿Como quién? Como mi bebé, que es el Crypto Baby, a quien, así como yo se lo debo, todos se lo debemos a nuestras futuras generaciones, tengan un mejor país. Muchísimas gracias. Gracias.